Madre del menor que se enfrentó con la policía pide justicia por su hijo a los policías que mataron a su hijo le pide al jefe de la policía que se haga justicia porque su hijo ya estaba quitado de la calle pero según información que nos informan dice que el joven se enfrentó con la policía y un video que anda viral en las redes sociales muestra donde el menor se hizo a tiros, mi gente así que yo le voy a presentar todo de inmediatamente así que antes de mi gente suscríbanse y activen la campanita de notificación y dale like este video. Estaba tranquilo, todavía en estos días en el cuartel decían que bueno que hambre que está tranquilo, entonces por qué pasa esto ahora y así como ustedes me ven a mi pastora Julia Almonte de Fabián estoy conectada con el más grande que está allá arriba, la justicia muchas veces no se hace aquí pero se hace allá arriba. ¿Para dónde se centraba a su hijo? Vemos un video que dice que iba como para donde iba para su casa. ¿Según me informan iba para la casa? Es del mismo sector es él, de ese mismo sector. De un AMBA. ¿Qué edad tenía su hijo? Cumplió hace poco 20 años. ¿Cómo se llamaba? Todo el comienzo de una vida. ¿Cómo se llamaba su hijo? En Bjork y Fabián Almonte. Justicia es lo que quiero y se va a hacer la justicia porque el pueblo entero...